hola a todos como están bienvenidos a su canal medina motors bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual estaremos probando la nueva yamaha xz 250 modelo 2022 les cuento que me vine hasta puerto de río solamente para grabar esta moto y por supuesto para visitar a grandes amigos como el señor para mvp de medina como vamos todo bien y por acá está aquí pueden ver a palomo tener aquí les dejo las redes para que vayan y lo sigan a para mvp quien no lo conozca pues no está en este medio de youtube entonces este xz 250 desde parra les cuento que está el modelo 2022 para la compro hace poco está muy nueva lastimosamente ya la probó pistona tope antes que yo pero les cuento que yo me voy a ir ya a probarla listo que les parece si le hacemos unas tomas alrededor y comenzamos con este vídeo sin antes invitarlos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos vamos con las tomas ah 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 Bueno, vamos a arrancar. Por allá están Sara, mi novia y Laura, la novia de Parra, relajadas, esperándonos a que grabemos. Bueno, les cuento, el tablero es el mismo de la FZ25, exactamente igual, si no estoy mal. Indica la velocidad en la que vamos, revoluciones por minuto, kilometraje total, parciales, nivel de combustible y ya. Ahora, no más, te sigo de ABS, la moto cuenta con frenos ABS en la rueda delantera, no tiene la rueda de atrás. La altura exactamente no la sé, si no estoy mal es como de 840 milímetros, lo que pasa es que en la ficha técnica no aparece. Yo mido 1.75 y llego con ambos pies al piso. La moto es muy liviana, esa moto es realmente liviana. Miren, yo creo que personas por ahí de 1.65 en adelante la pueden manejar sin problemas. Vamos a arrancar. Esta moto ofrece muy buen torque. Definitivamente su torque es muy sabroso. No es una moto de velocidad máxima, estamos hablando de 145 aproximadamente de velocidad máxima, pero no es su fuerte para nada. Esta moto es de 249 centímetros cúbicos. Ofrece 20,5 caballos de potencia a las 8.500 revoluciones por minuto y 20,5 newton metro a las 6.500 revoluciones por minuto. Es alimentada por inyección, refrigerada por aire y aceite. La verdad no necesita refrigeración líquida, pero en mi opinión sí le hace falta la caja sexta. Ahora veníamos desde Medellín hasta Puerto Berrío. Veníamos con Parra y con Juan en la Tenereo 50 y veníamos a muy buen ritmo. Veníamos aproximadamente a 100, 120 porque la vía nueva lo permite. Y créanme que me sorprende el torque de esta moto porque Parra venía con la novia. Usted me parece que tiene muy buen torque. La moto es muy cómoda tanto para pasajero, tanto para el piloto como para el pasajero. Ahí viene Parra MVP. La Tenereo 50, la que va Parra, tiene exactamente el mismo motor de esta. ¿Qué les parece si más adelante subo un video hablando de estas dos motos? Esta moto cuenta con iluminación LED, tanto adelante como atrás. Las direccionales sí son halógenas. Vamos a probarlo un poco acá. Vamos a probarlo un poco acá. perdonen hay mucho viento mucho mucho viento y aponde va parra la caja es muy suave es muy suave vamos para barranza bermeja pero no se te compone más llevar pero bueno para seguir a parra igual la moto es de él la posición como tal es bastante cómoda, la posición es muy erguida la espalda está recta, los brazos están rectos la posición, las piernas van aquí metidas en el tanque la verdad me gusta bastante esta moto, aquí está una pequeña no me vamos a exigirla a buena velocidad la verdad pues en mi opinión es más que suficiente la velocidad que da esta moto bueno y ya para finalizar este vídeo quiero contarles que en la parte de adelante cuenta con suspensiones convencionales las cuales son muy buenas, absorben muy bien y obviamente pues tienen que absorber muy bien atrás cuenta con un monochock las suspensiones no son ajustables esta moto viene originalmente con llantas Metzeler Tourance las mismas que yo le tengo a la KLR650 y son excelentes, brutales son 80-90, rim 21 adelante y en la parte de atrás son 120-80, rim 18 esos rines son muy finos, son de muy buena calidad cuenta con un freno disco delantero el cual es mordido por una mordaza de doble pistón y este freno disco de atrás cuenta con una mordaza de un solo pistón la verdad la moto me gusta mucho, ese diseño me gusta muchísimo el asiento es bastante cómodo me parece que ofrece muy buen torque la farola es muy muy bonita y yo creo que ya para terminar este vídeo me falta es mencionar su precio porque yo creo que ese ha sido el problema de esta moto en Colombia su precio esta moto está en 19 millones de pesos más documentos la verdad es una moto bastante costosa está saliendo alrededor de 20 millones de pesos con documentos y por acá les dejo el valor en dólares de verdad que muchísimas gracias a mi parcero Parra MVP ahí va, vamos a volver por prestarnos su motocicleta el día de hoy felicitaciones parce me compraste una moto muy muy chimba a todos ustedes muchísimas gracias por su apoyo recuerden dejarse un like si les gustó este vídeo espero más adelante poderla probar de nuevo en Loma con algunas curvas y con pasajero con mi novia Sara para ver qué tal se comporta subiendo el asiento es bastante cómodo lo sé y lo repito porque le pregunté a Laura, la novia Parra y me dice que es muy cómodo como siempre muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo dejen sus likes, sus comentarios suscríbanse si no lo han hecho aún activen la campana de notificaciones y síganme en mi Instagram como arroba medinamotors y también en el Instagram de creators community colombia una comunidad de creadores de contenido aquí en Colombia nos vemos en un próximo vídeo cuídense bastante chao chao